El expresidente Evo Morales ha manifestado que existe un plan negro en su contra con acciones de desprestigio que habría sido elaborado en las Fuerzas Armadas, pero también expresó su desconfianza del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y revaló que tiene miedo de reunirse con él. El gráfico de contactos, ¿dónde? ¿Dónde van a ser plata? Tentar plata, para Isaac, ¿sí? Efectivo, verás, si es La Paz, pues vamos a Santa Cruz, ¿quiénes van a operar? Hugo López, que le va a asumir, que estamos haciendo un invento. Hay mucha gente en las Fuerzas Armadas, seguramente no son hijos, hijos, los de ustedes, no se respetan a institucionales ni tampoco garanticen, sino de desprestigio contra él. De todo, narcotráfico, marchas, viajes, entrevistas durante más corrupción, ilícitos, para preparar. Y no solamente contra acciones de desprestigio, se van a movilizar. Enunciamos los audios, ¿verdad? De ustedes. A partir de ese momento, tengo mucho miedo de unirme con el ministro de Gobierno. Soy sincero. ¿Por qué algunos comandantes, con semejante prueba, no están siendo investigados, menos procesados? Eso levanta muchas sospechas. No. 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 No.